Hola bellas, hermosas, mujeres y virtuosas y a todos mis amigos los que están viendo este video les traigo hoy continuando con mi serie de decoraciones para bodas esta hermosa base para cupcakes esta la he hecho con icopor y este encaje de piedritas bastante fácil de hacer espero les guste y les sea útil a quien las esté necesitando les voy a dejar con mis materiales y el paso a paso de cómo realicé esta hermosa base para cupcakes bueno voy a utilizar este color, es un acrílico así como un color hueso y voy a ir pintando toda mi base ya una vez he pintado las tres bases aquí las tengo pintadas por lado y lado los bordes también voy a esperar que se me seque un poco la última capa que les puse mientras tanto tomé el rollo de cocina y lo partí en dos lo dividí por la mitad es más o menos, son 14 centímetros por la mitad del rollo de cocina y ahora lo voy a envolver porque un pedazo de este papel regalo y lo vamos a enrollar así me quedan ya los dos rollitos forrados ahora le voy a poner como unas patitas a la base de abajo voy a utilizar estos pedacitos de corcho vamos a utilizar cuatro que son los que van a ser nuestras veces de paticas las vamos a pegar con silicona caliente estas van a ser nuestras paticas de la base ahora vamos a pegar el rollito en la base de abajo trata de, sí, trata de medir y encontrar un centro una mitad así más o menos yo medí voy a hacer un poquito de presión el consejo es cuando trabajes con licopor no acerques la pistola muy caliente al licopor porque lo puede derretir simplemente a distancia prudente le vas aplicando la silicona para pegar la segunda base aquí o sea, esta igualmente busco el centro aquí marqué un puntito y voy a hacer lo siguiente aplico la silicona aquí en esta parte pongo sobre mi punto y hago un poquito de presión lo mismo vamos a hacer ya con la última base pegamos el rollo para decorarlo voy a utilizar este encaje que trae unas piedritas y lo voy a pegar por el borde lo mismo le vamos a hacer en la parte de arriba ahora voy a utilizar de estas maripositas así que venden y las voy a ir pegando a tratar de que una parte quede como el frente de mi base y así ha quedado nuestra base para cupcakes en este caso va a ser para una boda y bueno lo voy a acercar para que vean en la parte de arriba lo decoré con una flor artificial dos maripositas y les puse florecitas pequeñitas alrededor y como pueden ver tiene encaje con piedra por todo alrededor de la base pequeña le puse una sola mariposa arriba aquí le puse tres y al final tiene estas mariposas en la parte del frente quise decorarlo solo en lo que yo voy a utilizar como frente ya saben en la parte de abajo en la caja de información voy a dejar el link a otro video que hice decorando otra base para cupcakes pero esa era para baby shower era más bien en color rosa que también la pueden utilizar para 15 años forma para que ya tengan dos ideas de cómo decorar base para cupcakes también sirven para decorar tus postres o ponques para tus fiestas besitos que el señor me las bendiga por montón gracias por estar aquí por ver mis videos por comentar y sobre todo lo importante es que lo compartan para que alguien que esté buscando un video como este lo vea y lo pueda utilizar así que nos vemos chao